Es un momento de gran alegría para nosotros como Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, estar aquí con ustedes, con los padres de familia, nuestros estudiantes y obviamente con dos instituciones que se unen para contribuir no solo a la formación integral, sino también a la proyección y transformación social. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestra universidad y sé que van a transformar no solo su región, sino todo el territorio colombiano. Muchas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana por esta oportunidad para poder estudiar la Ingeniería Ambiental. Me parece que es una carrera la cual tiene demasiada importancia hoy en día, ya que uno de los grandes problemas que está teniendo hoy en día el mundo es la contaminación ambiental y gracias a la universidad podemos investigar más y saber cómo llegar a solucionar estos problemas que son muy importantes para poder tener una vida saludable y con un ecosistema sano para las generaciones por venir. De verdad me siento muy contenta, muy feliz porque mi hijo entró a esa universidad, de verdad que muchísimas gracias, ojalá que mi Dios y la Virgencita y el Espíritu Santo los siga iluminando. Muchas gracias. Hola, soy Ana María Ramírez, directora de FUNDAM, Fundación Agua, Medio Ambiente y Bienestar. Hoy estamos acá celebrando el inicio del proyecto Sotonorte Más y Mejor Preparado. 21 estudiantes de la provincia de Sotonorte becados durante toda la carrera universitaria en el 100%. Estamos apostándole a la educación superior. ¡Gracias, superbe! ¡Gracias!